Exclusivo, elcorillo.com Cuando me encuentro triste, cuando te siento lejos Evoto tus recuerdos y en ellos siento alivio A veces la nostalgia, cargada de esa soledad Me llena de tristeza y solo me pongo a llorar Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendrá final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Que no me olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Ah, ah, ah Nostalgia, ¿por qué te quieres apoderar de mí? Nostalgia, nostalgia Añoro tu belleza, yo amo tu sinceridad Y adoro la pureza, con que tú me sabes amar Compadre Lucho Cárdenas e Ivana Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendrá final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no te olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Te quiero mucho mi vida Te quiero mucho mi vida Mustalgia 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 Mateo Torres, el abanderado 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 se quede entre los don que mil estén oyendo pa' no herir su susceptibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño y sabiendo que me entiende ya la cordura a guardar hasta cuando sea bueno y cuando la quiera saludar uso una clave que todos sabemos con su segundo nombre puedo hacerlo quizás diciendo el color de su pelo no importa que muchas puedan tenerlo pa' que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo lo ponemos Jorge y Juan Luis Mucho juicio señora ya sabrá que no es desondra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor pero guardemos siempre los preceptos así que el mundo ignore esto es deber para los dos y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación no olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una ofrenda ni mala reputación la verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino y si yo la quiero saludar digo su nombre y me indio en otro pueblo o en una fiesta que nos encontremos en tono la canción que ya sabemos pa' que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo lo ponemos Pompilio y Diana un amor eterno Bueno, a bailar que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron te pillé el otro día sabrosiando como un señor que no era yo me contaron los que te vieron en una forma Dios mío que hoy mejor no digo no fue uno ni fueron dos fueron tres los amigos que te vieron con él moliendo caña ay, mientras yo muy solitario como el llanero porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma y ahora dices tú que no es así que ese era un primo que estaba allá que te invitó a salir y te dio pena de decir que no que te perdone yo que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón ajuiciate mama busca el juicio busca el juicio muchacha ajuiciate yo me iba a casa contigo por poco meto la pata y ahora no puedo ni verte puedo hacer un disparate Oscar Pinto y un gran amigo todo marido en alto manera y yo te voy a morir vamos papá tu primito si te quiere que te exprima de mí no podrás quejarte porque te divertiste también sé que hay cosas en la vida que un hombre sale ganando cuando las deja perder entre el cielo y la tierra dice un dicho que no existe nada oculto y todo se llega a salvar te pillaron te caíste si de todo te perdono tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer mujer si un día te vi no te conozco y si fue así ya ni me acuerdo como dicen por ahí a otro perro con ese hueso mujer si un día te vi no te conozco y si fue así ya ni me acuerdo como dicen por ahí a otro perro con ese hueso que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón a juiciarte mamá busca el juicio busca el juicio muchacha a juiciarte yo me iba a casa contigo por poco meto la pata y ahora no puedo ni verte puedo hacer un disparate que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara a ver, yo soy un hombre y no hay que atar ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si, siempre semillas de amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron estinos Si, si, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, uno supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Y así se cree, que así no esté Y al sueño lo piensa Y así se cree, que así no esté Andrés Marrasco ¿Por qué tenías que fingir un amor que no sentías? No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Si, si, nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala o no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Sonia, Corina y Julián a todos Vamos los siguientes Compadre Jairo Díaz Granados Compadre Jairo Díaz Granados No digas jamás no volveré Que nadie sabe sus caminos Después que jure no voy a llamar Vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien Que eso de tener al viajero Porque al separarla a la distancia Digo en mi añoranza la quiero Ya no te verás al amor mi adorado Tirarte mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena cantar de mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y yo ayer lo que en la mía tanto deseaba Como explicar a mi tierra natal Y allá en Valledupar se durmió mi guitarra Y yo ayer lo que en la vida Y yo ayer lo que en la vida Y yo ayer se durmió mi amor Y yo ayer se durmió indica que suena cantar de mi voz Para la linda Stephanie Bava Rendón ¡Ahí! ¡Sentimientos! ¡Sentimientos! Vuelvo a querer sin mi ayer mirar Como el tuyo no haga importarme Si lo que se muere no regresa Y todo el mundo negra lo sabe No, no diré que solo reirás Que nunca en pesar vendrá linda Por cualquier camino que ande diosa No hallarán rosas sin espinas Tú podrás pensar que no viva la vida Que no soy realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te alejas Ya no habrá más sueños Y tantas canciones ya no tendrán versos Porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación le daré a mi región? Que por una pasión Y al valle mi poesía Y brinda y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz ¡Ay! Pero ¿qué tiene? Que trajo a mí la pasión ¡Ay! Cómo te quiero ¡Ay! Pero ¿qué tiene? Que trajo a mí la pasión ¡Ay! Cómo te quiero Mi amor ¡Como te quiero! ¡Ay! Cómo te quiero Mi amor Recuerdo cuando era un mocoso, vivía muy dichoso al lado de mis viejos Pero de repente crecieron unos sentimientos que no conocía Había una muchacha bonita que al verla cerquita quería darle un beso Pero me daba mucho miedo si le confesaba que yo las quería Pero un día como un hombre la miré a los ojos Y le dije que la amaba con loca pasión Su respuesta entró como daga a mi corazón Y me dijo despóticamente no quiero un mocoso Cabizala y Jairo el Gordo Te esperan en Maicao Paso el tiempo muy desesperado Seguí enamorado y un día en mi camino La tomé temblando de rabia porque sus desprecios nublaban mis ojos Tenía la intención de matarla pero yo la amaba, era mi delirio Después tomé un rumbo distinto, cantaba y lloraba como un vulgar loco Paso el tiempo fue creciendo en mi aquella obsesión Mientras ella se entregaba los brazos de otro Y el malvado después de tomarla le hirió el corazón Y llorando me dijo perdona, perdona mocoso Después de consolar su llanto seguí caminando y un día probé el vino Me embriagué y viajando entre nubes Duré por mis viejos que no volvería Me entregué a los vicios del hombre Viví mucho tiempo pero mal vivido Porque aquel amor que yo quise Por ser un mocoso me perdió en la vida Pero el mundo A pesar de lo inmenso es pequeño Sin quererlo La encontré deambulando en la calle Y al mirarme vino donde mí con los brazos abiertos Con dolor en el alma le dije Ya no puedo amarte ¡Gracias! 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 La muerte de Abel Antonio Muere cuando Dios lo necesite Toda la familia mía Que mi muerte la lloraban con duda Abel Antonio ¡Gracias! 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 La muerte de Abel Antonio La muerte de Abel Antonio Esa muerte que me acumulan Para que este negro muera Que no me cabe en sepultura Que yo vivo adentro y estoy afuera Gloria Reinaliz Sé que lo que canto aquí, que lo que canto aquí puede ser mi tormento Porque la vida es así, lo que hoy me hace feliz mañana es sufrimiento Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento Son palabras para ti morenita, hay palabras para ti morenita Las que por ti yo siento Son palabras para ti morenita Hay palabras para ti morenita Las que por ti yo siento Cuando esté lejos mujer, esté lejos mujer Me traerá el pensamiento La tibieza de tu piel Y tus labios de miel Tus besos y tu aliento Soy un triste trovador Que en noches de dolor Cantará su lamento Y viendo mi gran amor, morenita Hay viendo mi gran amor, morenita También llorará el viento Y viendo mi gran amor, morenita Hay viendo mi gran amor, morenita También llorará el viento Mónica María Fernan y Paula Andrea Gómez Los angelitos del cielo Canto solo para ti, tan solo para ti este dulce lamento Porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento Volveré siempre a cantar porque no voy a echar mis palabras al viento Son palabras para ti Morenita Hay palabras para ti Morenita Los que por ti yo siento Y viento mi gran amor Morenita Hay viento mi gran amor Morenita También llorar el tiempo Son palabras para ti Morenita Hay palabras para ti Morenita Los que por ti yo siento Y viento mi gran amor Morenita José Ricardo Pérez y su distinguida familia Mi suegra me denunció en un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció, el juzgado me citó Que si no acudí a la cita me iban a buscar Pero me puse a tomar y del caso me olvidé porque estaba en Guayabado Me fueron a detener, no pudieron detenerme porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tomando Dicen que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Yo que siempre maldecía en mis cuello y abo Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo Mi vida Seguiré bebiendo ron Y en los Estados Unidos Nueva York La linda Cherina Tobón La linda Cherina Tobón Alfonso y Fernando Menece En Aguayica Alfonso y Fernando Menece Alfonso y Fernando Menece Me busca la autoridad porque tuve que robar Esos ojos tan bonitos me obsesioné Ahora me persigue el Taz que me quiere interrogar Para conocer la causa porque lo robé Pero yo tampoco se que fue lo que me pasó Que cometí esa locura Por eso amigo soy de los ladrones Cuando por necesidad roban los hombres no se deben capturar Sin embargo quieren ponerme preso Porque me adueñe de lo que más quiero Mereciendo libertad Y me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Tú eres el cuerpo Por donde corren mis penas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayaste abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañía en el edén Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Edwin Y Fernando Vélez Y Fran Pesa ¡Qué sentimientos! ¡Qué sentimientos! Los de siempre Hermán Carreño Y Víctor Pascuales Para el gerente Armando Fernández López Tú eres la fuente Que enfríe el calor de mi cuerpo Mis manantiales Mis manantiales Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde sebren mis olivos Para que crezcan alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios Que Dios Que Dios Sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Para el doctor O a Carlos Que hizo las troncos Mi amor Esta canción Es solo para ti Te quiero, mi vida Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito Para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo veo más bonito Solo por ti Pero no comprendo Pero no comprendo Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás? Si tú no estás Darío José Paballón Lo mejor que me ha pasado En toda mi vida En toda mi vida Ha sido tenerte aquí Como compañera Y has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo Que vivo y doy mi vida Solo por ella Y por qué trataste de dudar De este amor feliz Si mi vida Si mi vida Si mi vida ha sido Y será Solo Para ti Y tú debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidemos Por Dios Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Ya no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Ya no sé ¿Qué pasará Hay amor Si tú no estás Ya no sé Para el consentido Leandro José y la comadre Asti En la hermosa Cartagena ¿Quién te creías que al engañarme podías cambiar de vida? Que al aceptarlo todo se derrumbaría Y lo has logrado Me has engañado ¿Qué cosas tiene la vida? Pero quiero que pienses en lo que yo hablo Que no es como toda la gente se imagina Sé que fui engañado por un cerco del inhumano Y sé que lo hiciste solo para darme espinas Pero sé que tú me amas Y te lo diría si te encontrarás a su lado Pero soy un hombre que su amor no han doblegado Y lo intentaste solo para ofender mi alma Pero te has equivocado No me importa si fue un despecho Y el amor que te había dado Se me ha convertido en desprecio Y si algún día te veo llorando Bendigo el momento de haberte encontrado Bendigo el momento de haberte encontrado De haberte encontrado llorando Ramiro Saurí y Alfredo López Socios de Progreso Y hoy en día Me invalidó Muérodesto Y hoy en día Sí Senti Tufra Y ¡Gracias! Que te pensabas que lo que hiciste conmigo estaba bien hecho Que aquellas muestras de celo eran un pretexto Para confundir mi alma Y sabían que me engañabas Y yo inocente de esto Y sabían que me engañabas Y yo inocente de esto Pero sé que todos me viven criticando Que me quitaron a la novia que tenía Y le doy gracia al cielo porque al fin me la arrancaron Aquella ingrata que decía que me quería Lo raro es que la mamá No haya aceptado sin poner ningún reproche Porque conmigo cuidaba de día y de noche Aquella hija cuando yo se la citaba Y bonita que quedaste Complacida por tu orgullo Tantos años de amor mataste Y en mí has matado lo tuyo Y sé que tengo que encontrarte Tan arrepentida Tengo que encontrarte Tan arrepentida Tengo que encontrarte Por lo que hiciste conmigo Hombre Por lo que hiciste conmigo Mona Por lo que hiciste conmigo Mira Por lo que hiciste conmigo Negra Por lo que hiciste conmigo Oye Por lo que hiciste conmigo ¡Gracias por ver! 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 Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Irreño y Víctor Pascuales Que sentimiento, guitarra Yola, yola Yola, yola Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte Recompensa recibió Yo hice todo lo que pude Por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo Son cosas de ayer No entiendo por qué a uno La vida le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Prefiero hacerte sincero